La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, inauguró este fin de semana unas letras monumentales en el barrio de Tepito. Reconocimiento a nuestro barrio bravo que a través del tiempo ha conservado su herencia cultural y natural. Su grandeza lo hace extraordinario, pero el alma de su gente lo vuelve único. Escribió a través de sus redes sociales. Las letras, semejantes a las que son colocadas en los pueblos mágicos, fueron creadas por el artista plástico mexicano David de León y muestran íconos de la zona capitalina como Adalberto Martínez Resortes, al luchador El Santo y el boxeador Luis Quidasteca Villanueva, así como una pareja bailando en los conocidos sonideros y una vista del tianguis icónico del barrio. La alcaldía reafirmó el valor del pueblo mágico del barrio capitalino principalmente debido a las visitas de la zona, las cuales refuerzan el valor cultural de Tepito. De acuerdo a lo señalado durante la develación con esta obra y las visitas culturales, se refuerza el tema cultural como de pueblo mágico, aunque ahora en un barrio de esta alcaldía cuauhtémoc, dijo la demarcación en un comunicado. La ubicación de las letras es en la calle Matamoros, Colonia Morelos, vialidad que colinda con Reforma. Asimismo, la mandataria de la demarcación capitalina inauguró la calle Aztecas en dicho barrio, la cual cuenta con una carpeta asfáltica nueva, estructura en locales y más alumbrado. Luego de su develación, usuarios reaccionaron en redes sociales criticando la medida puesto que aseguraron esto podría ser un primer paso para la gentrificación de Tepito. Además, también hicieron burla del acto público, ya que después de que se llevara a cabo la inauguración, las letras fueron tapadas con plástico negro y cinta.